Lo que voy a jugar hoy Si Nunca lo he traído al canal Yo si sabía que existía este juego Bueno apenas me jodé Así que vamos a iniciar con el video Oye vamos a ver si adivina mi canal Si No bueno no somos No yo soy de México Si Bueno Si Si No No Si No Quien será Que Este Bueno este creo que si tiene el hermanito pequeño Vamos a ver si adivina No no tengo 15 años Creo que no No todavía no tengo placa Si Among Us Que no Que En serio me preguntan esto Bueno solo tengo Probablemente Si Que no 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 tengo Twitter todavía No tengo Twitter todavía Probablemente Si Si No no sé ni que sea esto ¿Quién adivina ¿Quién adivina? Mi personaje de Boblots Bueno al menos me puso que yo Pero a ver Pero a ver si mi personaje de Boblots Porque no sabe como me llamo de usuario Vamos a ver pero a ver si adivina A ver si dice El nombre de mi canal O Betty Froggy O algo así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Cuando grabo video No llevo zapatos Déjenme pensar esto Pues ahorita que estoy haciendo el video No Bueno creo que Froggy Si Froggy ¿Qué? No ¿Qué? Oye no sé si Si eres de animal O de persona Voy a ponerle que no ¿En serio? Bueno Casi calvo Si Bueno Game o no Pero no No Si mexicana Uy Yo iba a adivinar Pero no No Yo tengo a mi papá No puedo A ver A ver A ver A quien adivina ¿En serio? Puro este Ay a ver No puede decir un youtuber ¿En serio? No puede decir Más de experto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Puedo personalizar mi Puedo personalizar mi Pero me gusta más como está Vamos a jugar No Obvio Tengo piernas Probablemente No Todavía no tengo placa Tu personaje Con No Ya No 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 Probablemente No No, todavía no Pero a las dos mil creo que sí No, es que va a parecer Un velfín No, puro este Ya voy a decir que no Uy, bueno chicos A los mil suscriptores Voy a mostrar mi cara en Youtube Así que voy a poner probablemente Yo no juego a Minecraft Uy, creo que ya está Adminando a Betty Froggy Porque Betty tiene tos de rojo No, yo no hago tos No, yo voy a ponerlo porque Tengo hermanito y hermano Sí No No, mi hermano no tiene canal de Youtube Pero tiene cuenta de TikTok Soy de Ime No nací en España Soy Pro Sí Ya estoy confundiendo aquí Nator No soy tan adulto Ojalá Ojalá Eeeh ¿Recidido? ¿Qué es esto? A ver A ver No 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 Yo demás ¿Quién es este? Peruano Peruano Yo tengo Yo soy de México De la Acapulco Solo que salí de Vacaciones a La Paz Más Tiene más de 15 años ¿No? No Sí Hago gameplay Sí Porque Yo no juego a fútbol Probablemente ¿No? Joby Bueno Betty no Pero yo en la vida real Sí Probablemente Pues sí Yo no lo había tirado No No A mí me gustó el 5 Y el 15 ¿Me gustan de trabajar? Que no Bueno No me creen ¿Quién vas a pensar? A ver ¿Quién es medio gay? ¿Quién es medio gay? Pero sí Se ve chido El avatar A japonés A japonés El nombre de mi canal A ver Busca mi canal ¿Quién? No Está No Está Siguiente Pues no tengo profesiones más que Youtube A ver ¿Tenú adivina mi nombre? Voy a tomar la captura para hacer la miniatura ¿Tu persona es real? Probablemente Sí, soy de Youtube No nací en España No soy chica Sí, soy mexicano Bueno, probablemente Sí juego a Pablo Sí voy a la escuela Probablemente Eh, a los mil suscriptores Digo a los dos mil No No Es un bombo No, no es un malo No No Yo no juego a Gotcha Live No 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 A ver Enseño con este atinator Bueno, creo que hasta aquí Ay, es mucho feo Bueno, voy a hacer la captura de pantalla para la miniatura Nos vemos en un próximo video Adiós Nunca lo adivinó Bueno, voy a hacer la captura de pantalla para la miniatura No No No